¡Gracias por ver el video! ¿Qué quieres, Tomás? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Qué es lo que está grabando? ¿Estás grabando? ¿Quién se deja? ¿Los moderados 15? ¿Solo juntos? Sí, venga. ¿Y los míos separados? No, todo los míos. ¿De qué es lo que está grabando? ¡Muy bien, lo que está grabando! ¡Como contento, amigo! Gracias por ver el video.